Sí, esta es una banda, otra banda de afuera uruguaya, mira vos Banda punk uruguaya del 2010, una de las bandas más revolucionarias de la escena underground Bien ahí, Sococo, espero que estés ahí todavía, vamos a escuchar la banda que nos pasaste ¡Soco! Si no te sacaste una foto como los Ramones, no fuiste punk, fallaste como banda punk Me fui en un viaje a caminar por el mundo, metiendo el sabor del sabor Dale una seca alguna a Paula y que te vuelva al poder Si no lo tiene que regalarlo ¡Gracias! Se lo tiene que cortar No creo que se tiene que comer ese... Se lo cortó él No te cortes allí, dejá que se corte solo De hecho creo que este de acá, ese corte que tiene se lo hizo él, ¿no? ¿Cuál? Ese Ese me parece que lo hizo él Y el poder se me fue Cansado, mareado No quise estar parado Sentí una arcada y vomité Y ahí su... MBM se tiene que ir Espero el siguiente live Sí, 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 bien, bien MBM, está ahí Recopila alguna banda ¿Una banda Ander ahí? Sí, lo puedo encontrar a una banda Sí ¡No! 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 ¡Jajaja! Esperamos para la próxima Y bajo esto No, es con Púa Este tipo de punk es bajo con Púa ¿Ven a YouTube y Gustavo conoces un factor común? ¡Un factor común! ¡Un factor común! ¡Un factor común! ¡Claro! ¡Claro que no se ven un factor común! ¡La odiamos! No, 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 no Nosotros... No sé si tocábamos incluso con un factor común Era muy popular en estos tiempos El factor común era... ¡Ven ahí! ¡Los hermanos al unizo! ¡No! ¡Jajaja! ¿Y van a hacer eso con más? Bien, bien, bien Bien, bien Escribense en forma de pelotudos Que dicen lo mismo al mismo tiempo Este... Lo activamos hace como 30 años No lo podemos desactivar todavía Bien, esta banda... Panquita Uruguaya Aguante loco Lo guardo